¡Eso! ¡El mulato está acelerado! Ay, dime cómo está el mulato, mulato acelerado No me gusta mi barrio, tranquilo y apanado Toma arriba y huyalo, mulato acelerado Y compartiendo traguito, tranquilo y apanado Ay, dime si te gusta ayer no va a querer Sabe que este mulato si tienes poquita, mi amor Tranquilo y apanado Ay, dime cómo está el mulato, mulato acelerado ¿Cómo está mi barrio? Tranquilo, pelo Cuéntame, gente, estoy acelerado Ay, dime cómo está el mulato, tranquilo, pelo Cuéntame, gente, estoy acelerado Tranquilo, pelo Cuéntame, gente, estoy acelerado Ay, dime cómo está el mulato, tranquilo, pelo Cuéntame, gente, estoy acelerado ¿Cómo está el mulato? Tranquilo, pelo Y venga, venga, que se escuche el mulato acelerado Mulato acelerado Y dice lo que te viene Mulato acelerado Y su vuelo es que se escuche el mulato acelerado Y que se escuche el mulato acelerado Y que se comenta en el barrio Tranquilo y apanado Ay, que ya se está pegando a la cima Mulato acelerado